Me duele la distancia de ti, me rompe el alma, estás como una nube sobre mí, girando alrededor. La calle está dormida y solitaria, me besa el aire, en un rincón del parque está el amor. Le oigo sonreír, a más de mil kilómetros de ti, hoy sueño tu sonrisa que me falta y el beso que no llega. Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj, y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, ¿A dónde vas, amor en soledad? ¿A dónde vas? Me duele la mirada sin ti, me nace triste, me duele este minuto si no es vivido junto a ti. El mar está jugando con la arena, se están amando, un músico bosteza una canción en un rincón del bar. Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj, y miro ese desierto blanco, Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj, y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj, Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, ¿A dónde vas, amor en soledad? Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj, y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj, y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso, Gracias.